El gobierno de Guadalajara entregó apoyos económicos como capital semilla a proyectos para crear negocios innovadores o crecer algunos que ya están en operación. En un acto realizado en Ciudad Creativa Digital se graduaron beneficiarios de la primera, segunda y tercera generación del programa Jóvenes Emprendedores del Ayuntamiento de Guadalajara, que tiene una bolsa de 30 millones de pesos. Los proyectos los conforman jóvenes de entre 18 y 35 años de edad. Con el dinero aportado por la autoridad municipal se abrirán emprendimientos en temas de inteligencia artificial, inteligencia de las cosas, juegos, negocios tradicionales como cafeterías o heladerías y del ramo social como la cría de conejos, explicó Arim Coronado Aguilar, jefe del programa Jóvenes Emprendedores. Recibimos en este programa mil cincuenta solicitudes. Estamos apoyando a 350 proyectos, que esto es un logro, un gran logro de nuestro municipio. Emprendedores que hoy están aquí con nosotros, sé que ustedes están buscando la gran oportunidad para emprender y marcar la diferencia, buscar sus sueños. Las iniciativas fueron elegidas con base en la innovación y por sus elementos diferenciadores en el mercado. Jurados conformados por expertos de Talent Network, del TEC de Monterrey y del sector financiero, son quienes decidieron los proyectos a apoyar. Juan Manuel Munguía, coordinador de desarrollo económico y combate a la desigualdad del Ayuntamiento de Guadalajara, resaltó que el programa Jóvenes Emprendedores es el único en el país que aporta capital semilla para abrir negocios innovadores. El día de hoy llevamos más de 280 mil horas de capacitación impartidas a emprendedores, y no solamente a los jóvenes. Tenemos dos programas de emprendimiento para mujeres, que es Mujeres Emprendedoras y Hecho por Mujeres. Tenemos otro programa que es Emprendiendo con Orgullo, que es para adultos mayores. Por su parte, el rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, Gustavo Padilla Montes, se puso a las órdenes de los más de 300 proyectos para darles asesoría. Tenemos que cambiar el rostro de todos los problemas que estamos aquejando como jaliscienses, como tapatíos, como sociedad. Por eso les digo, a nombre de Ricardo Villanueva Lomelí, que la Universidad de Guadalajara está por su causa, está por la innovación, está por el emprendimiento social. Los cheques entregados van desde 40 mil pesos a proyectos individuales y hasta 250 mil pesos en el caso de proyectos grupales, a los cuales se les dará acompañamiento y asesoría durante un año. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.